¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Emi y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal. Esta vez seguimos en la serie de dos ingenieros mancos. ¿Puedes dejar de respirar como un puto lerdo? Es que me muero. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Necesito comida, tengo hambre. Pero si tienes una puto zanahoria en la mano. ¿Y quién habla que sea en un juego? ¿Te gustan las zanahorias, Nacho? Me gustan las zanahorias. Bueno, seguimos en la serie de dos ingenieros mancos, ¿vale? Estamos en la sala de cofre donde lo dejamos. Tendréis el capítulo anterior que está en el canal de Nacho, ¿vale? Y tenéis unos buenos 40 minutacos bastos ahí. ¿Vídeos vídeos más largos, Nacho? Venga, comeros 40 minutos de vídeo, chulo. Claro, pues eso es lo que hay. Así es. Aquí los funnaces trabajando aquí como si no hubieran mañana los hornetes. Nacho, ¿por qué estás haciendo aquí un nicho? Esto es para ordenar los bloques mierda. Los bloques de mierda, como yo te decía. Aquí la tierra, o sea, piedra, tierra, madera. En fin, chorradas varias que se dan que acumular y que no hay espacio. Ya, el de arriba no se puede abrir aún, pero eso lo voy a arreglar ya más adelante. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Y para qué has hecho este si tenemos aquí un millón de cofres? Porque esto será para las cosas importantes que no se puedan separar. Como por ejemplo, un montón de iron, un montón de oro, un montón de tal. O sea, para tenerlo todo bien organizado. No hay que liarse. No, no, no. Vale. Es que por eso te digo, como nos van a sobrar materiales, pues mejor tenerlo así. Vale. Yo creo que podríamos empezar a hacer alguna máquina, ¿no? A ver, voy a ir a ver el cultivo, cómo va. Vamos a ver, vamos a ver. El EMI también quiere poder hacer máquinas cuando no tenemos apenas conocimiento de cómo van las mismas. Yo, al menos, del mod que vamos a trabajar ahora, no tengo ni idea. Aquí tenemos una habitación rica, rica, que yo creo que esta habitación va a ser la habitación de las máquinas. Créeme que eso va a hacer multiplicarlo, hay que multiplicar eso por 10 para máquinas. ¿Sí? Sí, de verdad. Oh, mira, por las zanahorias están... Es que la haga. Sí, va un poquito petaillo, ¿verdad? Sí, no, pero yo los FPS. Aquí también. No, a mí también, a mí también, por supuesto. Vale, aquí. Vale, y estos también están. Fuera y fuera. Los cojo. Que necesitamos comida como el comer, ¿eh? Porque nos murimos. ¿Qué haces? ¡Coño! ¿Qué haces? Hostia, la he liado. Hostia, EMI, la he liado. EMI, ven para acá, baja para abajo. Ven abajo, ven abajo. Espérate, espérate, que estoy replantando, ven abajo. Ven abajo y ten cuidado que me muero. ¿Has llenado todo de petróleo? No. ¿De uranio? No. ¿De Neptuno? Baja. ¿De Plutón? Baja. Oye, espérate un momento, tío, que estoy replantando. Si no, no comerás. Nacho, te oigo morirte. Baja ya, por favor. Nacho. Nacho, estás sufriendo. Baja. Baja y tienes que coger una cosa y guardarla en un cofre rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¡Dime qué pasa! Baja y lo ves tú mismo. Hostia. Coge eso de ahí y guardarlo en un cofre. ¿Por qué? Eso de ahí. No, porque es radiactivo. No sé, tonto, Nacho. Pero hay que guardarlo en un cofre. Es que, ¿por qué te pones a hacer uranio enriquecido ahora mismo? ¿Tú crees que es necesario tener una puta bomba en casa? A los putos a mis lados, tío, que uranio enriquecido en casa, ¿sabes? Pero, ¿cómo lo movemos ahora? Eso mata. ¿Y cómo lo íbamos a mover antes? ¿Y cómo entramos ahora? No puedes entrar, ¿o qué? Yo estoy dentro. ¡Los dos alejándonos! ¡No, no! Pero... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Uranio Uranio enriquecido No lo voy a coger 50 de uranio Hijo tenemos Madre mía Pero espera Que hay otros 12 Haciéndose Con los terroristas Hostia mierda Porque no lo movía antes Es que yo creo Yo creo que eso No lo tienes que haber hecho Yo voy a poner Todos los ojores aquí ¿Vale? Y ahora ya Tú los ordena Que sabes donde van Todo lleno de puto uranio Tía A partir de la casa Hecha de uranio Lo que es de uranio Voy a poner esto bonito Porque ya que el Nacho Lo ha roto Es que tío Necesitamos fundir piedra También tío Pues hay piedra ahí arriba Atento 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 Da place eh Da place atento Atento eh Atento atento ¿Lo has puesto todo junto? ¿Lo has puesto todo junto? Estás jugando eh Obvio Acabo de moverlo 14 de radiación Tío Uranio Tío Es que uranio Tío Ciencia atómica Estamos jugando a Cerdio Se lo digo eso Estamos jugando demasiado a Cerdio No vaya a ser Que hagamos un puto acelerador De partículas Y jodamos el universo De Minecraft Ya verá Ya verá tú El cuero Tío Necesitamos Voy a ir a buscar vaca Coge esto un momento Y voy a buscar vaca Sí pero ya tío Y es que las máquinas Hoy no vamos a poder tampoco Porque tenemos que informarnos También algo tío Me voy Que en los comentarios Chicos Decirnos las cosas también Que vosotros seguramente Tengáis más idea Que nosotros en muchos aspectos Y lo vamos a necesitar Cierra cosilla Porque se te escucha un poco la gate Está todo cerrado Es de noche Nacho Aún así salgo Y está lloviendo Y hace frío A ver si tenemos lana En algún sitio Nacho Está lloviendo Y es de noche Y hace frío Quieres que vaya contigo Quieres que te abrace ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué van a hacer ya hoy nuestro? Contaba con ellos Sabes que da igual ¿No? Espérate el sonido Tío Es que la lluvia está altísima Loco A ver Hay que ir a por vaca Un momento Voy a coger toda la comida esta Suena un pato por ahí ¿Qué coño me está pegando? Pero si te he visto con la espada en la mano Y pegándome Porque estoy llena por las vacas Con las vacas de mi huevo Va Espera Un momento Nada Otra vez pegándome Pero si te ¿Qué? Es un pan tío Tengo todas las herramientas de colorines Tengo Un arco iris en el inventario Pero no tales tanto tío Bueno Es de noche y hace frío Tengo Tengo Oh lleno de pollo Mátalos Mátalos No No los mates No los mates No los mates Que llevo trigo No los mates Y ovejas Sí Vamos a llevar Aquí hay pollo Los pollos se llevaban con Dame Dame parte de trigo Dame parte de trigo Toma Toma Yo llevo los pollos Se llevan con semillas ¿No? Sí Sí Venga Venid Venid Putos pollos insensatos Acercaos ¿Creéis que vais a un lugar mejor? Vamos al matadero Pi 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 Todas Hay un arquero Pi Pi Que hijo de puta A puños Con empada Ven para acá arquero Venga toma por culo el arquero Ahora me pongo el trigo Y lo vuelvo a recuperar Pollo A ver Sí tío Se pierden tío Estamos al lado Y el otro puto ¿Y el otro puto pollo? No tío Yo ya he vivido esto tío Ven pollo Ah mira aquí está Follow me Bitches Follow me Puta inutilidad de animales Tío Las putas ovejas Venid Dejad que los niños se acerquen a él Dejad que los niños se acerquen a él Dejadlo llegar No se lo impidáis Porque sé que en el reino ya están Eh tú nunca has cantado esa canción en la catequesis Eh no Yo hice la catequesis para que me regalaran cosas a mi comunión Yo también Yo también Todas mis abuelas decían Oh que bonito Se pone en paz con Jesucristo Tus muertos Jesucristo Quiero mi regalo Fue verídico eh Oh que bonito De marinerito mis cojones Que quería mi puto block de lápices Vale Y yo me pregunto ¿Por qué las tías tienen que ir ahí Con un vestidaco ahí Topro Y nosotros de puto marineros De la vida vale Eh 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 Que la joven Puto marineros Con las putas gordas Moveos Hostia Venga toma Tontadita Venga para adentro Confía Sabayugo Venga ¿Quieres entrar obesa? Venga Entra para adentro Coño Entra para adentro Oveja Le voy a meter un collejón Eh Podemos hacer de colores Ven puta Ven Zorrita Vale Ya estáis dentro Vuestra vida ya A partir de hoy No tendrá sentido Eh ¿Por qué me hace De lo puto Porque me mira a mí Tío Los pollos ¿Dónde los meto? Los meto aquí ¿no? Que venga En la esquina esta ¿no? Pollo Loco Pero es retrasada mental Esa oveja ¡Eh! ¡Que se va! ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero cómo te vas ahí Hombre? En mi En mi presencia Te vas ahí Hombre ¡Estamos locos! ¡Para acá zorra! ¡Ven pa' acá! ¡Joder! Estoy aquí Dale por detrás Deja de ver a tu puta madre Dale por detrás Nacho Si le doy un empujoncito Con el culito Te he hecho cuenta Me está troleando Me está troleando Me está troleando Los pollos ¿dónde los ponemos? Hay que expandir la granja La granja se nos Tío No, no la mates No la mates Nacho No la mates Confía Que pueden ser las únicas dos ovejas Ah, claro La Pokébol y ya está Es verdad No contamos Puta mierda No contamos con la Pokébol Los cojones Pollos Ahora toma Ven a apoyarlo Pollos, por favor Síganme Pollos Vale, gente Ya estamos aquí No sé por qué Se me ha salido de repente ¿Vale? Solo Solo Pon aquí una valla Nacho ¿Tienes valla? Eh, sí Pues pon aquí Para que los pollos No se salgan Y pon una puerta Eh, allí Nacho Ahí Venga Yo sabía que tú podías Tío Ahí Grande Venga Adeu Y ahora Fornicado ¿Y yo cómo salgo, Nacho? ¡Corre, corre, corre! ¡Sale, corre, corre! ¡No te sigas que a mí! ¡Corre, corre! ¡Uff! Y ahí van lanzados Sí, que van ahí En plan Pero vamos Como unos leones Vamos Eh, tenemos zanahoria Tenemos zanahoria ¿Para los cerditos? Para los cerditos Solo me queda una Pero ya follaron ¿Sí? Así Hasta que no haya cuatro Pues está para mí Por más que me miréis Bueno La incursión ha sido buena Y ahora ¿Tienes más valla? ¿Tienes más valla? Sí, toma Haz tú lo que tengas que hacer Y yo voy a mirar Arrebajo Lo de siempre Vale Voy a hacer aquí Seguimos con el cuero Y aún no tenemos Es que es lo que voy a hacer Si no ponemos Un de estos Para las vacas No Fuck, dude Yeah, man Las vacas Van a estar más apretaditas Pero vamos Me da lo mismo Es lo que puto hay ¿Te enteras? Bueno No juegues con el uranio ¿Qué te he dicho Acerca de jugar Con el uranio? Papá te dijo Que no jugases Con el uranio Hijo mío Pero es que Es muy divertido Porque He quitado eso ahí Para que nadie pueda Entrar en nuestro cultivo En nuestro cultivo En nuestros animales Tío Están ahí Sí Pueden entrar los bichos Y los lobos Para comerse a las ovejas ¿Qué hablas? Claro Los lobos se comen a las ovejas ¿Qué va? Ya te digo yo De que sí Los lobos cazan por necesidad Pero se las comen No por necesidad Como el ser humano Pero mis ovejas No se las quiero No quiero que se las coman Porque son mis ovejitas ¿Vale? ¿Las vamos a poner de colores? Sí Me encantan las ovejas De colores Cometelas Papá me decía Cambia el nombre Y ponle La de pilas Mamá me decía Que la vida es como Una caja de condones ¿Qué? Nunca sabrás Quién está dentro Voy en busca de vacas Eh, pero no tenemos trigo Para traerla Sí, lo sé Es lo que me decía mamá No tenemos trigo Me decía que soy espacial Eh, ¿tienes trigo? No No, no hay trigo Ah, yo tengo uno Yo tengo uno Pequeño estiércol Vale Hijo de puta Pero ¿por qué me hablas mal, tío? Luego la gente dice Es que ¿por qué os insultáis? Que ese coña Hostia, mira Un funnance y una Ah, que aquí es donde empezamos Es gracioso Porque aquí hay un pollo Y lo voy a matar Y aquí hay otro pollo Y lo voy a matar ¡Pum! ¡Pollo! Va por culo Y aquí hay otro Y allí hay otro Nacho, estoy Voy de asesino Júcares Eh... Y sí Aquí acaba la isla Madre mía Como tenga que traer las vacas Por el agua Me voy a cagar ¿Por qué aquí hay un lodo marrón? Eh... Bébelo No Aquí hay agua marrón Que, tío Que me he cagado Vale, lo siento Nacho Te estuviste bañando anoche aquí, ¿verdad? No te lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Eh... Que sí que me estuve bañando Ven donde estoy yo, ven Para donde tú ibas para adelante, ven ¡Oh! 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 ¡Lo que he encontrado, Nacho! ¡Oh! ¡Lo que he encontrado! ¡Diam! Ven donde yo estoy Sigue por donde tú ibas para adelante Hazme caso Confía en mí Un momento, un momento Un momento Nacho, esto es una cosa Que tenemos que descubrir juntos, ven Y no, no es tu culo No me digas que es lo que pienso que... No, ¿verdad? ¿El qué? No me digas que es la dimensión ¡No! Ah, bueno No, no, no No es eso, no es eso Venga, lo prometo que no es eso Venga, voy, voy, voy Es que me da miedo ¡I promise you, man! Primero te voy a enseñar el agua Donde tú te estuviste bañando allí, ¿vale? Que podrías al menos Haber quitado el tapón Que se fuera, ¿vale? Loco No me salen los cojonazos Tete ¿Por qué te lavas Y no tiras de la cadena, tío? Eh, una pregunta Entiendo que lo del agua es automático Pero lo que no entiendo Es por qué tengo que ir a la sala de atrás Para activarlo ¿Cómo? ¿No tienes que ir a la sala de atrás? Te pones desde ahí Para que el agua no te lleve a ti, ¿no, mongui? Joder, pero luego hay que rearar el terreno de nuevo ¡Claro! Para eso está La asada la llevo yo Te iba a decir Para eso está la asada en el cofre Nacho, ¿puedes venir, por favor? ¡Mierda! Que sí, que ya voy, hostia Me he cogido comida ¡Joder! Que estoy nerviosa ¿Qué hablas? Que estoy nervioso Bueno No, dijiste nerviosa Dije nerviosa Tengo cuatro de pollo y tres plumas ¿En qué dirección? Donde tú fuiste antes Voy Para los pollos, ¿te acuerdas que encontraste las ovejas ahí delante? Oh, mira, caña de azúcar Tenemos que hacer también la plantación de caña de azúcar Y de chocolate también Y de pegamento No, de pegamento es diferente como piensas Ven ¿Me ves o no? Estoy viendo ¿Dónde estás, Emil? Estoy a tu derecha ¡Detrás! Ah, hola Madre mía Dime, ¿qué, Emil? Que hay que descubrir juntos Ven Follow me Ay, qué puta mierda Follow me Ya, ¿quién me bañé yo? Yo soy agua en marrón Anda que no se va a meter, Nina Es que Es como Es como un niño tonto Y ustedes creen que yo os lo digo de broma Es que yo creo que eso Me dio un baño de mierda Yo creo que eso es petróleo No, no es petróleo ¿Qué es lo que es, entonces? Ah, el volcán ese Solo es un volcán Ahí está un material para decoración Que está muy guapo Y se puede hacer en bloque de ladrillo Súper chulo Venga, vamos a cogerlo ¡Eh, vaca! Va Miles de vacas Matarlas No, no, hay que llevárnosla Hay que llevárnosla Necesitamos dos pokeballs No, no, no Las tenemos que llevar No las maten Mata a dos solamente Y nos llevamos a otras dos, tío Es imposible, loco Elígelas Elígelas Tú eliges quién muere y quién vive Emike, no la podemos llevar hasta el lejos ¿Qué? Si puedo Oh, mira, aquí hay Aquí hay un volcán Pues yo quiero subir ¿No hay nada encima del volcán? No, solo es esta pila para decorar Que está muy guapa Basalto 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 Y se cayó ¿Por qué pones interrogaciones? Puto lerdo Porque puedo Cuchillada Cuchillada es la vaca Y ahora Las otras dos me las voy a llevar ¿Nos llevamos las setas también? Eh, no Hola, vaca Melchor Gaspar Va a saltar Y se cayó Merece como ir Pero no solo por eso Pero muchas más Otras cosas Todo aquel que siga mi canal desde hace tiempo Y haya visto mi serie Hardcore Sabrá que soy capaz de hacer cualquier cosa Por llevar una vaca a una casa Pero ¿Por qué una vaca? Porque necesitamos críarlas para coger cuero Piénsalo, eh Detenidamente Seriamente Seria, eh Uh, pero no os caigáis ahí en ese agua marrón Vaquitas mías Que si no os morís Ahora llego yo y les meto un puño No, yo ¿Cuánto llevamos de capítulo? Eh... Todavía nos quedan cinco minutillos Un par de minutillos por ahí Ok Vamos, el viaje a llegar a casa Llega a casa con las vaquitas Y hasta luego Porque esto es una ardua tarea, ¿vale? Es que si tuviéramos las putas Pokéball, tío Sí, pero es que las Pokéball no se pueden fabricar, tío Sí se puede ¿Cómo? Mira Safari Es que las Pokéball es la crema, eh Mira, Safari Net Reusable ¿Reusable? ¿Cómo se hace? Reusable Con una lágrima de Gast Y cuatro Ender Pearl Venga, hasta luego Tenemos también una jaula Por favor, puedes venir a ayudarme Y me proteges, por lo menos Hasta llegar a casa Voy a escoltarte, tontorrón Se está haciendo de noche y tengo miedo, ¿vale? Y mis vacas están llorando, ¿vale? ¿Quieres que te dé el calor de mi cuerpo? No, solo quiero que me defiendas ¿Y el calor de mi cuerpo? No, solo defiéndeme Vaca, en serio Vamos para casa, por favor Que tengo miedo, joder No me hagas esto, vaquita Por favor, puta vaca Y ya que te muevas No le pegues, tío Ya sí que no me va a seguir Es que eres tonto, tío Ya se vuelve crazy ¿No ves? Se vuelve crazy Y se va por ahí todo loca Ah, mira, ahora me sigue Ah, no, no No me sigue ¡Hasta luego, vaca! Y ahora la otra se pone loca también El gran desafío No, y se ha caído a la mina, tío La vaca Ahora se cae a la otra mina Venga, hasta luego Mira, otra vaca ahí Al lado de casa Y araña Venga, hasta luego Oye, y casa ¿Dónde está? Hasta aquí, casa Vacas de mierda, tío Es que qué asco Loco, en serio, tío Pero es que sigue loca Mírala Mírala Mira Que está hiperactiva Mira Y es que lo peor Es que si tiras a andar Te va a seguir Mientras haces el subnormal, tío Espérate que aquí hay otra vaca Que me la voy a llevar también Vaca Mira, mira Que ha venido al correr Ella sola Entra Mira aquí, chula Es mí Es mí Que se tira el petróleo Es mí Que se tira el petróleo No, no, no Tranquila La vida es belleza Está muy loca Esa vaca no es buena Mátala, Nacho No No Nacho Mátala Mátala Esa vaca es una vaca loca Tranquila No, que se salvo y la mato, tío Venga Rompe la puta falla Ahí Tan su puta No, esa no, tío Venga Venga Ala Venga Tira Venga Eh Eh Aligerando Venga Venga, tonta ¿Sabes, yogurt? Tira Entra Ahí 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 dentro Ahí dentro Tienes puerta Para ponerle ahí puerta Entra Puta No, no tengo Entra Que entres Me cago en tus muertos Que entres Ya escapar Escaparse no se escapan Confía Vamos a ver Hija de la gran puta Loco Que he hecho yo mal En esta puta vida, tío Pero ¿Por qué la vaca no se mueve de la esquina? Pero no ¿Quieres sacar el trigo? Mira Me ha vacilado No te Entra tú ahora Entra tú Vamos a estar en tu puta madre Loco Es que lo de los animales Es absurdo, tío Venga Venga No Entra Entra ¡Quítate! ¡Tomalo, tomalo! ¡Corre, corre! ¡Uy! Vale Vamos a Hacer una cosa Antes de terminar Ahí Gozando ¿Qué haces? ¿Qué haces ese pedazo? Para que podamos Mirarlas desde atrás Porque tú ¿Qué te crees? ¿Que va a haber una? ¿Tienes más fallas? Tengo una Está moviado Soy tu fan Yo creo que estos cerros Se pueden follar Sí Pueden procrear Pueden procrear A ver Rompir estas dos piedras luego Porfa Que no tengo pico Vale Yo creo que con 4 ya Me da Yo tengo basalto 15 de basalto Aquí Sí, termino esto Un segundo Ojo Me faltan 3 Vale, me faltan 3 Y no puedo hacerlo Tráeme madera Corre La pinto ¿Por qué pones piedra aquí, tío? No sé Quería salir rápido Y no tenía Así que tengo hacha Y si en vez de poner eso Pones una maldita puerta ¿Y si la haces tú? Y si ya está puesta Oh, fuck Venga Necesito dos vallas Y ya ahora lo pondremos bien esto De lo de las vacas Toma Ah, da igual Oh, ha cogido madera Oh, oh Vale Misión cumplida Tenemos animales Pues nada, gente Hasta aquí El video Bastante Tocapelotas Bien Y ya para los próximos Ya si nos informamos más Que lo haremos Y si dejáis en los comentarios Ayudas Empezaremos con máquinas Porque a ver Yo sé de la industria y la craft ¿Vale? Pero el RestonFund9 Y toda esta mierda Ni puta idea Así que por favor Ayúden Así que nada, gente Emi, reto de likes para tu video 400 Venga, 400 Like de reto ¿Vale? No sé yo si Yo creo que podemos Sí, yo creo que sí O 300 Venga, 400 400 400 Yo creo que sí Así que nada, gente Ya sabéis que podéis apoyar el video ¿Vale? Con el like Que tenéis un reto de 400 like Y nada Tenéis los comentarios Para decirnos todo lo que Todo lo que penséis Todo lo que nos podáis ayudar Bueno es Siempre es bueno Y nada ¿Tienes algo que decir, Nacho? Estoy súper cansado De la vaca En serio Así que nada, gente En el siguiente video Nos vemos Chao, chao Nacho es gay Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao